Dilo y sucederá. Ese es el título del devocional de hoy aquí en Madrugadas de Oración en su canal de YouTube Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Soy el pastor Carlos Anzola y me alegra mucho estarle acompañando mañana tras mañana, enseñándole a orar, ayudándole en sus diferentes desafíos de oración y acompañándole en medio de su deseo de crecer espiritualmente. Mateo capítulo 8 versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole, diciéndole Señor mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían desiertos, digo, que ni aún en Israel le haya hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán lucrados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste que sea ahí, el criado fue sanado en aquella misma hora. Dilo y sucederá. Es increíble como Jesús allí en Capernaum y dice que viene un centurión que lo había escuchado que tenía suficiente fe que lo había seguido y le pidió por un milagro en su campo. Y Jesús al verle vio que había fe en él, que había un corazón sincero y se lo concedió. Él dijo, yo iré y lo sanaré. El centurión sorprende a Jesús con una respuesta que él no esperaba. Le dice, no, no, yo sé que tú tienes autoridad. Yo te he visto a ti obrar milagros por medio de la palabra. No necesitamos ir. Sé que tú tienes autoridad. Sé cómo funciona la autoridad y yo tengo autoridad. Y cuando yo doy mi voz, mis siervos van, mis soldados me obedecen. Y no es necesario que tú te desplaces hasta un lugar. Y pronuncia unas palabras maravillosas que están allí en el versículo 8. Le dice, solo di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Es un hombre que está colocando su confianza total en la palabra de Jesús. Que conocía el poder de las palabras de Dios. Le dice, solo necesito que digas la palabra. Yo sé que mi criado va a sanar. Dice que Jesús se sorprendió. Se sorprendió de la fe que tenía este hombre. Se maravilló. Y lo colocó como ejemplo a todas las personas que lo seguían. Dijo, ni siquiera un israelita tiene tanta fe como este hombre. Y él dice, muchos de otros lugares, de los gentiles, se van a acercar con más fe que muchos israelitas. Y dice que inmediatamente, el versículo 13, dice que Jesús le dice, ven, ve y verifícalo. Y como creíste, te se ha hecho. Y dice que efectivamente su criado fue sanado en aquella misma hora. Tal vez el escritor le preguntó luego al centurión que había pasado. Y el centurión le dijo, en el mismo instante en que él dio la palabra, mi criado fue sanado. Nosotros no comprendemos el poder de las palabras todavía. Nosotros aún no alcanzamos a comprender el poder de las palabras. Dios creó a los animales y Dios creó a los seres humanos. Con una gran diferencia, los animales no pueden hablar. Los hombres sí. Los animales se comunican por medio de sonidos, gruñidos. Pero nada comparado con el lenguaje y con las palabras que los seres humanos usamos. Yo quiero que usted me responda una pregunta. ¿Usted por qué piensa que Dios nos dio la capacidad de hablar? Y tal vez lo primero que a usted se le ocurra decir es para comunicarnos. Pero yo creo que según la palabra de Dios, Dios nos dio la oportunidad de pronunciar palabras, de decir palabras, no sólo para comunicarnos, sino en primer término para crear. En primer término, para que la palabra de él fuese desatada a través de nosotros y pudiéramos cumplir el mandato de Génesis 1, 27, 28. Y eso, juzgar la tierra, es fructificar, multiplicarnos y declarar palabras de fe. Quiero que usted entienda algo y es que nuestras palabras son contenedores de fe. Nuestras palabras son contenedores de poder. Y aquí este soldado lo que está afirmando es el poder que hay en el hecho de desatar una palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios nos dio la oportunidad de hablar. Como él habla, nosotros también podemos hablar. Y como él desató palabras de fe y creó el mundo, Dios también le ha concedido este poder en sus palabras. Proverbios 18, 21 dice, Muerte y vida hay en el poder de la lengua, y los que la aman comerá su fruto. Muerte y vida hay en nuestras palabras. Muchas de las cosas que a usted le suceden hoy, usted las habló, usted las dijo, usted las proclamó. Escuche la historia de un señor mayor, ya un abuelo, que le decía a su nieto, Yo solo quiero vivir para verte graduado, le decía a su nieto. Su nieto estaba en el high school, en su bachillerato, y le repetía esto continuamente. Le decía, yo solo quiero verte a ti graduado, solo quiero vivir para verte graduado. Y dice que la persona que contaba esta historia, Que el día que este joven se graduó, ese mismo día, después del grado, horas después, el abuelo falleció. Porque era su confesión constante, porque era su confesión continua, una y otra vez. Él lo declaraba, él lo decía. Nosotros debemos tener cuidado, cuando estamos declarando palabras. Debemos volvernos muy sensibles a las palabras de queja, de murmuración, a las palabras negativas, las palabras de maldición. Y tal vez hoy Dios le traiga a memoria, palabras que usted ha declarado. Frente a sus finanzas, frente a su salud, a su ministerio, a su servicio a Dios, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Todo alrededor está sujeto a sus palabras. Tal vez algunos de ustedes ya han experimentado el hecho de que, conforme a sus palabras, les sea hecho. Eso fue lo que Jesús le dijo allí en el último versículo de Mateo, capítulo 8, versículo 13. Conforme creíste, te sea hecho. Conforme dijiste, te sea hecho. Y fíjese que Jesús dice, conforme creíste, no conforme dijiste. Jesús toma igual una declaración de la boca como la declaración de fe. Tus palabras muestran tu fe. Sí, Jesús en alguna oportunidad dijo, muéstrame tu fe. Muestra tu fe. Y usted debe mostrar su fe por medio de sus palabras. Muestra tu fe. Y tu fe se muestra con lo que hablas, con lo que dices. Tú no puedes decir, yo creo, y estar propiriendo palabras negativas. Palabras de incredulidad, de duda, de temor. Y aquí el soldado lo que le dijo a Jesús fue, dilo, di la palabra. Y sé que sucederá. Y es un principio. Es un principio que Dios nos deja aquí en la palabra de Dios. Y es que si lo decimos, va a suceder. Si lo decimos, sucederá. Dilo y sucederá. Pero las palabras de fe fueron las palabras que maravillaron a Jesús. Mi pregunta es, las confesiones que salen de su boca, ¿maravillan a Jesús por su fe? ¿Por la incredulidad que hay detrás de ellas? ¿Por la incertidumbre que hay detrás de ellas? ¿Qué producen sus palabras? Y Jesús dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Jesús calificó la fe de este centurión como tanta fe, como una fe grandísima. Como una fe exorbitante, como una fe más allá de lo común, más allá de lo normal. La pregunta es, ¿cómo este hombre llegó a tener tanta fe? ¿Cómo este hombre llegó a llenarse de esa manera de fe? ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo creo que él había seguido el ministerio de Jesús. Jesús había seguido sus milagros. Había escuchado sus sermones, el sermón del monte, ya había sucedido. Y bueno, creo que todo esto hizo que el corazón de este hombre se llenara de fe. Si ustedes ven la serie de Chosen, ustedes van a ver a un soldado, a un centurión, que sigue a Jesús, que vigila constantemente todo lo que Jesús hace. Y es este mismo el que está hablando acá. Es el mismo que seguía a Jesús. Y es este hombre el que se llena de fe y dice definitivamente solo di la palabra y el milagro va a ocurrir. Si solo tú dices la palabra, el milagro va a ocurrir. Y dice que él recibió, él recibió su milagro. Debes empezar a cuidar tus palabras si tú necesitas un milagro. Debes empezar a cuidar lo que sale de tu boca. Si tú quieres que los milagros ocurran. ¿Quieres maravillar a Jesús? ¿Quieres que Jesús te admire? ¿Que Jesús esté asombrado? ¿Que sorprender a Jesús con tu fe? Tienes que cuidar tu forma de hablar. Y esa palabra tanta fe allí en el griego quiere decir gran cantidad. La vastedad de tu fe le está diciendo. O sea, estoy admirado de la gran cantidad de fe que tienes. Y bueno, eso solo se consigue cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle a Dios hoy que diga su palabra, que envíe su palabra para que ese milagro suceda. Póngase en pie en posición de oración en la forma en que usted desee orar. Se sienta bien orando. Y vamos a orar en esta madrugada de oración. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos ante ti, Señor. humildemente. Necesitados de ti, Señor. Absolutamente necesitados de ti. Nos humillamos bajo la poderosa mano tuya, Señor, para hallar oportuno socorro. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias porque el día de hoy no lo habíamos vivido nunca. por eso por eso, Señor, hoy venimos delante de ti a darte gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te bendecimos. Te damos a ti gloria, alabanza, honra y honor, Señor. Todo es para ti. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Todo pertenece a ti, Señor. Hoy te exaltamos, precioso Señor. Hoy te adoramos, Dios. Hoy nos acercamos por el único camino seguro a tu presencia, la sangre del Cordero de Dios porque está escrito en Apocalipsis 12.11 que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Efesios 1.7 dice en quien tenemos redención, en ti, en tu sangre tenemos redención y declaramos por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo. El enemigo ya no tiene nada que ver con nosotros, el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros, hemos sido hechos propiedad de Dios, he sido comprado por sangre. La segunda parte de Efesios 1.7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado. Declaro que por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido limpiados. Y dígale, Señor, yo pido que tu sangre hoy me limpie de todo pecado, toda desobediencia, esté en contra de tus leyes, todas las intenciones de mi corazón que tú ves que no son justos, que no están bien, Señor, todo lo errado. Perdona la falta de control en nuestras palabras. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos usado nuestro lenguaje para maltratar, para herir, para dejar salir, Señor, de nuestro corazón ira, contienda, crítica, chisme. Perdónanos, Señor, por todo el mal uso que le hemos dado a nuestras palabras. Señor, nuestras palabras son contenedores de poder, son contenedores de fe, son declaraciones de lo que sucederá. Señor, tú hiciste el mundo con las palabras. Nosotros somos tus hijos y somos tan descuidados con nuestras palabras. Hoy yo te quiero pedir perdón. Perdona el mal uso de las palabras. Perdónanos por usar las palabras para difamar, para mentir, para dañar a otros. Perdónanos por usar nuestras palabras para declarar lo lógico, para declarar lo que hay delante de nuestros ojos, para repetir lo que las noticias dicen, para repetir malas noticias. Perdónanos, Señor, tú no nos llamaste a eso, así no se ven milagros, si no actúa ni camina una persona de fe. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, por todas las palabras negativas que he confesado en mis finanzas. Perdóname por constantemente estar diciendo no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo plata. Hoy anulo esas palabras. Perdóname por estar constantemente repitiendo que estoy enfermo, que estoy enferma, que me duele, que los exámenes salieron mal. Perdóname, Señor, por constantemente estar hablando mal de mi cónyuge, de mi esposa, de mi esposo. Perdóname, Señor, por estar repitiendo que es un mal esposo, que es una mala persona, que es egoísta. Perdóname, Señor, por estar repitiendo cosas negativas de mi esposa, contándole a otras personas. Perdóname, Señor, por estar profiriendo palabras de maldición contra mis hijos, diciendo que son viciosos, que tienen problemas, que son personas que no te aman. Señor, perdóname, porque no he aprendido a hablar en fe. Tu palabra dice, Señor, que Tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, y yo no he aprendido a hablar así. Me es fácil hablar lo que veo, lo que escucho. Y muchos de nosotros tenemos la excusa, pero es que yo no puedo evadir la realidad. Es que yo no puedo mentir. Y no es mentir, es hablar en fe. Porque si no, Dios le estuviera mintiendo a Abraham cuando le dijo padre de multitudes. Estaría mintiendo a Gedeón cuando le dijo varón esforzado y valiente cuando estaba escondido en una cueva. Estaría mintiendo a Pedro cuando le dijo eres una roca cuando su nombre significaba endeble. Así que dígale, Señor, yo quiero aprender a hablar en fe. Pido que me limpies con Tu sangre de todo pecado y declaro que Tu sangre me limpia de todo pecado ahora y continuamente. Señor, yo te pido perdón por proferir palabras negativas acerca de mi futuro. por transmitir, por proferir palabras negativas acerca de mi trabajo. Perdona la queja, la queja continua, Señor, hacia el trabajo, hacia levantarse temprano, hacia los hijos, hacia el trabajo del hogar, hacia el trabajo del ministerio. Perdona la continua queja, la continua murmuración hacia Ti, Señor, porque toda queja al final, al final, es para Ti. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, perdónanos. Hoy nos limpiamos con Tu sangre y hoy, Señor, pedimos que la sangre Tuya sea limpiándonos y cancelamos toda palabra de maldición proferida contra nuestros hijos. Quiero que esas palabras que usted ha dicho, diga, Señor, yo las saludo, las palabras que usted profirió contra su cónyuge, contra su salud. Comience área por área el Señor le está mostrando qué palabras debe cancelar. Comience a cancelar esas palabras contra su trabajo, como usted ha dicho, y se ha quejado de su trabajo, se ha quejado de su salud, se ha quejado de sus hijos, de su familia, se ha quejado de su iglesia, de sus pastores, de sus líderes, se queja del ingreso que tiene, del salario que tiene, se ha quejado de Dios incluso, cuando ha dicho Dios, ¿por qué no pasa eso? Aprendamos hoy de la fe de este centurión que le dijo, Señor, di la palabra y el milagro ocurrirá. Hoy el Señor te está diciendo lo mismo a ti. di la palabra y el milagro ocurrirá, solo di la palabra y sucederá. Es un principio de fe. Solo di la palabra. Allí en el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. alabe en la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Envió su palabra y los sanó. Salmo 107, 20. Dígale, Señor, gracias. Tú envías tu palabra y sanas mis finanzas, sanas mi hogar. pero la palabra tiene que salir de tu boca porque tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Así que envía la palabra y ordénale a los ángeles que traigan tu milagro. Di la palabra sobre tu hija, di la palabra sobre tu vientre para que sea fructífero. Di la palabra y el cáncer se irá. Di la palabra. Di la palabra. Desata la palabra de fe. Desata la promesa que Dios te ha dado. Porque el poder de la vida están en la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Propóngase a partir de hoy hablar palabras de bendición, palabras de fe. Porque panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Proverbios 16, 24. Diga, Señor, pero yo declaro que mis palabras son como un panal de miel, Señor. Agradables, dulces al alma y que traen salud a los huesos de las personas, a los demás, Señor. Mis palabras no dañan, mis palabras, Señor, bendicen lo que tú me has mandado bendecir y no maldecir, Señor. Es el mandato tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra dice en Mateo 12, 37, por tus palabras serás bendecido, justificado, por tus palabras serás condenado. Así que dígale, Señor, hoy yo me decido a hablar palabras de fe, palabras de bendición, palabras que traigan esperanza, palabras que traigan ánimo a los demás. Habla la palabra respecto a tu milagro. bendice tu trabajo, bendice la obra de tus manos, bendice tu salud, bendice a tus hijos, bendice a tu familia, eso que te irrita, bendícelo. No declares que te irrita, bendícelo. Declaralo en fe, bendice como Dios bendice. Dice que había caos en Génesis 1, 27, 1, 1, 1 y 2. Pero el Señor transformó el caos por medio de su palabra. Así que, hoy, di la palabra. Así que Dios dio la palabra y creó el mundo, creó las lumbreras, creó las estrellas, creó las galaxias, creó la tierra, creó al hombre. Y después le dijo al hombre, fructificad, multiplicados, llenan la tierra, sojuzgadla. Dice que, nos hizo el Salmo 8 un poco menor que los ángeles. Dígale al Señor, hoy yo declaro tu palabra. Señor, tú envías tu palabra y tú nos sanas. Envía tu palabra, Señor, sobre mi vida y yo la desataré. Tus palabras saldrán por mi boca. Hoy declaro, Señor, tu palabra, sobre mi vida. Declara las promesas de Dios. Declara que Él eres tu pastor y nada te faltará. Declara que Él suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Declara que Él es tu sanador y que Él aleja toda enfermedad de ti. Declara que por la llaga de Jesús tú has sido curada, tú has sido curado. Declara que tú eres un pastor de multitudes. Declara que tú eres un líder de multitudes. declara no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para dar fruto, para que tu fruto permanezca y para que puedas pedir al Padre en mi nombre y Él os lo dio. Dígale, Señor, gracias. Yo no te escogí a ti, tú me escogiste a mí, Señor, y me has puesto, tú fuiste el que me has puesto para que vaya y dé fruto y ese fruto permanezca. Señor, y lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro la bendición tuya sobre mi vida. Hoy declaro, Señor, que tu bendición está sobre mí. Hoy declaro, Señor, que estoy lleno de fe. Hoy me lleno de fe como este centurión, creyendo que tú estás conmigo, creyendo que tú estás de mi lado, creyendo, Señor, que tú haces el milagro de manera instantánea. Se maravilló de la fe que había en este hombre. Y dice que en aquella misma hora el milagro ocurrió. Dice también que Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. El Señor, hoy declaro que mis palabras son las que dejan ver mi fe. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy declaro, Señor, que mi corazón se llena de palabras de fe, que mi corazón se llena de palabras de bendición para mi familia, para mis hijos, para mi ministerio, para mis discípulos. Señor, te pido que envíes tu palabra al Padre sobre Yanira Rojas, sobre Flor María Álvarez, sobre Nancy Morela, sobre Carmenza Zapata, sobre Grisel Baena, sobre Tomás Cano, Vero Pérez, Jimena Calderón. Envía tu palabra y sana, Dios, la vida de Jacqueline Mejía, de Arely Saragón, de Eva Carreño, de Emil Searoca. Señor, envía tu palabra y sánales, Señor. Envía tu palabra, Dios. Envía tu palabra de bendición, Señor. Envía tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Envía tu palabra, Dios, sobre cada vida que te necesita, sobre cada vida, Señor, que busca de ti. Envía tu palabra, Dios, sobre Elizabeth Ortiz. Envía tu palabra, Dios, y trae ese trabajo para su hijo, Diego. En el nombre de Jesús, te lo pido. Sobre Alex Belandia, envía tu palabra, Dios, y concedele la sanidad de su hermana, Cristina Belandia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Envía tu palabra sobre Sonia Méndez Rosario. Envía tu palabra, Señor. y trae la sanidad en su páncreas. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Envía tu palabra sobre Judit Montes. Te lo pido en el nombre de Jesús para que su negocio sea creciendo y avanzando. Yo te pido, Señor, que seas tú enviando tu palabra de bendición. Solo di la palabra, Dios, sobre Claudia Arevalo, para que el milagro ocurra en su vida, Señor. Envía la palabra tuya, Señor. Envía tu palabra, Dios, sobre Alejandro y Ivón Puerta y sánale, Señor. Sánale, Envía tu palabra de sanidad y de bendición. Envía tu palabra, Señor. te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y trae sanidad sobre cada discípulo, Señor, sobre Rosa Eugenia, en el nombre de Jesús, sobre María Fernanda, en el nombre de Jesús, sobre Fernanda Duarte. Envía la palabra, Señor, y trae bendición, Señor, sobre María Eugenia. Envía bendición, Dios, sobre cada vida, sobre Cristina y Juan Carlos. Envía tu palabra sobre sus hijos y trae bendición, Señor, sobre Gloria Zúñiga. Envía bendición, Señor, sobre cada persona, Dios, que está aquí en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, envía tu palabra poderosa con la cual creaste el cielo y la tierra y transforma toda situación adversa. Hoy se disipa toda tiniebla, hoy se disipa todo temor, hoy se disipa Dios. Todo demonio que vino a causa de esas palabras negativas hoy es expulsado por la sangre de Jesús. Se disipan las dudas, hoy se disipan los temores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy pido que seas tú trayendo milagros sobrenaturales, milagros de bendición sobre cada vida, Dios, sobre cada persona. Oro, Señor, en esta hora que tú envíes tu palabra sobre David Florian, sobre Angie Escobar, envía tu palabra de bendición, Señor, sobre ellos. Envía tu palabra de bendición, estana, libera, responde, envía tus milagros, Dios, concede el deseo del corazón de ellos. En el nombre de Jesús, envía tu palabra sobre Constanza Carden, Dios, la bendigo, bendigo su vida, su servicio, su fidelidad a ti. Envía tu palabra, Dios, y bendícele de manera sobrenatural. Envío tu palabra sobre Félix Velázquez, Viviana Guzmán, declaro Dios que tu bendición está sobre ellos. Declaro, Señor, que tú les bendices. Envía tu palabra y abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde la bendición sobre ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dígale, Señor, hoy me lleno de palabras de fe. Hoy declaro tu palabra. En tu boca está el milagro. En tu boca está lo que sucederá. Este centurión declaró fe. Este centurión declaró su confianza en el Señor y fue premiado. Fue bendecido. Recibió su milagro. Así que hoy cancele todas esas palabras y establezca palabras de bendición en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas. Padre, te damos gracias, Dios, porque será dicho y sucederá. lo decimos y sucederá en el nombre poderoso de Jesús. Hoy bendigo a cada colaborador y bendecimos a cada familia aquí representada. Dilo, di tu palabra, Señor, para que ellos la repitan, para que llegue a sus mentes, a sus corazones y ellos puedan y ellos puedan ver los milagros de inmediato como sucedió con el centurión romano. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias. Cuando te conviertes en un colaborador del canal Palabras de Fe, Esperanza y Amor, nos unimos como un gran equipo para transformar la vida de miles de personas a través de una consejería, un mensaje de audio, una célula online, una madrugada de oración o una conferencia del Pastor Chó. Juntos estamos predicando la incorruptible Palabra de Dios por este medio. Le invito a que descubra los principios divinos de la colaboración y sus beneficios. Yo sé que la colaboración impactará tu vida. Puedes convertirte en colaborador de este canal yendo al botón Unirse y disfrutar de conferencias escrutivas para colaboradores. Les agradecemos por todo tu apoyo. Te invitamos a ser parte de los cursos de este canal dictados por este servidor en la plataforma Discípulos Online aquí en los comentarios y en la descripción del video están el link de inscripción. Pueden acceder a ellos y hacer su donación por estos medios. Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos el día de mañana en una nueva madrugada de oración. Invite a otras personas a que se junten. No olvide suscribirse a este canal, compartir este material si es de su agrado, dejar un like y un comentario. Y deja un comentario con su nombre, con una petición, seguramente en una de nuestras madrugadas estaremos orando por usted. Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos el día de mañana en una nueva madrugada de oración. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!